Desde hace dos semanas aproximadamente, los calentadores de la piscina de la zona 15 se arruinaron y no los han arreglado. Las cámaras de Nuevo Mundo llegaron al lugar donde las máquinas están en un completo abandono y convertidas en auténtica chatarra. La maquinaria está destapada con los cables al aire, expuestos al polvo, lluvia, viento y demás condiciones climáticas, lo que lleva a que se deterioren más rápido. Los atletas que utilizan la piscina deben soportar temperaturas que oscilan entre los 18 a 20 grados centígrados en la noche, y si eso no es suficiente, habrá que decir que los que entrenan a primera hora deben sumergirse en el agua a 15 grados o menos. Las condiciones rozan o inhumano para deportistas que buscan competir contra nadadores de países desarrollados en las competencias internacionales. Hace aproximadamente dos semanas hubo un cortocircuito en la piscina de zona 15, lo que nos llevó a que nuestros calentadores se arruinaran, y realmente es algo un poco triste y decepcionante para uno como atleta que pasen estas cosas, ya que uno quiere entrenar y estar bien, dar el 100 en esos entrenos. Debido a esto no es posible por el frío y no tenemos otra opción lugar donde poder entrenar. Y es también al mismo tiempo un poco desmotivante que la federación no pueda hacer nada con esto. Son temporadas frías donde nosotros nos estamos arriesgando a enfermarnos y todo eso, y la federación no se preocupa por eso. En realidad es un poco triste que no puedan hacer nada, ya que hay otras alternativas para poder calentar el agua, pero simplemente ellos no la quieren usar. La otra alternativa que tiene la federación es un calentador a base de diésel, una opción cómoda para los directivos tomando en cuenta que este combustible se consigue en el mercado aproximadamente de 19 a 20 quetzales el galón. Sin embargo, no le han puesto la atención necesaria. Sin que nadie conozca del tema y que los afectados teman represalias por dar a conocer las circunstancias, los problemas llevan años sin resolverse. Se arruinaron los calentadores, pero es una situación que pasa cada año. Cada año nos dicen que se arruinan los calentadores y para estas épocas donde realmente hay frío, no los prenden. Yo no sé qué es lo que realmente pasa, pero siempre se dañan para la época del frío y es reiterado. Ya yo creo que han pasado como cinco o seis años donde la excusa es la misma para estas mismas fechas, yo no. Los nadadores en conjunto con sus entrenadores planifican cada competencia y a base de ella se preparan. Sin embargo, esta situación los afecta demasiado en los procesos y por ende, en los resultados que puedan obtener. Pero sí afecta demasiado en los resultados para entrenarse. Todos los atletas se ven obligados a cambiar de piscinas, a buscar otras opciones y es complicado sobre todo cuando vienen competencias, porque los músculos se tuyen, se enferma uno más fácilmente y se ven mermados los resultados dentro del entrenamiento porque al no tener una condición adecuada en temperatura, la natación empieza a afectarse, empiezan a haber problemas técnicos, empieza uno a resfriarse, el tiempo de los entrenamientos son menores porque es insoportable la temperatura. En la época de frío los calentadores están apagados o en supuestos mantenimientos, mientras que en la época de verano, irónicamente, sí los ponen en funcionamiento, incluso a una temperatura ridícula que impide un buen desenvolvimiento de los atletas en el agua. Siempre están en disque de mantenimiento y cuando es época de calor, entonces sí funcionan y los ponen a una temperatura súper alta el agua para que sea casi imposible también nadar. Entonces yo más creo que es una falta de conciencia de los directivos de la Federación de Natación al no ver y velar porque las condiciones sean adecuadas para que sus atletas se puedan desenvolver. Según atletas afectados, hace tres semanas aproximadamente hubo problemas con la corriente eléctrica y al estar nadando, se sentía el hormigueo por el fluido de la corriente que encuentra un conductor ideal en el agua. Más de uno optó por no entrenar mientras que el resto arriesgó su vida para dar continuidad a su preparación. La Federación Nacional de Natación es presidida por José Ismael González, que es un juez de la Federación Internacional de Natación Fina para eventos internacionales. En los últimos meses, la federación a su cargo no ha mostrado nada relevante, incluso a través de un problema con la Contraloría General de Cuentas, al llevarse 47 mil dólares en efectivo a Trinidad y Tobago para la participación en un campeonato centroamericano y del Caribe de natación Sese Khan. Por si fuera poco, en unos días buscará su reelección en la Federación Nacional de Natación, donde se conoció que tiene el control de cuatro de las cinco planillas inscritas para el evento eleccionario.